Te amo más Señor que a mi vida Y siempre te amaré Más que los tesoros de esta vida Eres especial para mí Compartir contigo cada día Es algo muy especial Mis sueños, mis logros y mis alegrías Eres especial para mí Tú eres todo, todo, todo Eres especial para mí Tu amor en mi vida hoy ha mostrado Tu gozo has puesto en mí Has librado mi vida del pecado eterno Y un sello has puesto en mí Tu poder y fuego me has ungido Tu espíritu gobierna en mí Tú eres todo, todo, todo Eres especial para mí Tu amor en mi vida hoy ha mostrado Tu gozo has puesto en mí Tu gozo has puesto en mí Has librado mi vida del pecado eterno Y un sello has puesto en mí Con poder y fuego me has ungido Tu espíritu gobierna en mí Este mundo no entiende a los hijos de Dios Porque amamos a Cristo así Porque no ha conocido el amor de Cristo Y de su verdad Compartir contigo cada día Es algo muy especial Mi sueño, mis sueño, mis logros Y mis alegría Eres especial para mí Tú eres todo, todo, todo Eres especial para mí Tu amor en mi vida hoy ha mostrado Tu gozo, tu gozo has puesto en mí Has librado mi vida del pecado eterno Y un sello has puesto en mí Con poder y fuego me has ungido Tu espíritu gobierna en mí Tú eres todo, todo, todo Eres especial para mí Tu amor en mi vida hoy ha mostrado Tu gozo, tu gozo has puesto en mí Has librado mi vida del pecado eterno Y un fuego has puesto en mí Con poder y fuego me has ungido Tu espíritu gobierna en mí Tu espíritu gobierna en mí Para Dios sonrí y gloria